La delincuencia en la sociedad dominicana viene arraigada desde hace décadas. Cuando tú escuchas a un dominicano en medio de la desesperación diciendo que no quieren a Danilo Medina, que no quieren a Leonel Fernández, que no quieren a Luis Abinader, que no quieren a nadie, que lo que prefieren es un Trujillo, eso que te dice a ti, que todos los presidentes que hemos tenido, ninguno ha resuelto el problema de la seguridad ciudadana. Cuando tú oyes a un dominicano que te dice que prefiere sacrificar su democracia y sus libertades para volver a lo que es una dictadura, solamente para poder sentirse seguro caminando por las calles. Lo que te dice a ti, que esto no es un problema de PRM ni de PLD, esto es un problema de todos los partidos políticos que han tenido acceso al poder y a ninguno le ha importado lo suficiente el bienestar de todos los dominicanos como para resolver ese problema. Lo segundo que te quiero decir es, ni PLD ni PRM van a lograr resolver ese problema en dos, tres ni cuatro años. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana no es como tú quieres hacer, creerle al dominicano, ponerte un policía en cada esquina para que el dominicano se sienta seguro caminando por las calles. No, eso es un problema que tiene muchos factores. Tiene un factor en términos de educación en los cuales estamos decadentes. Tiene un factor en términos de las políticas públicas destinados a insertar a los jóvenes en el mercado laboral. El fruto tiene tres años en el gobierno, mi corazón, son tres años en el gobierno. Son problemas que vienen arraigados por décadas.